Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos a 13 de julio de 1992 y hoy vamos a vivir, por fin, la novena etapa de este Tour de Francia, la tan esperada contrarreloj de Luxemburgo. Una contrarreloj individual de ojo a esto, 65 kilómetros de ida y vuelta desde la ciudad de Luxemburgo, 65 kilómetros que discurren por un recorrido prácticamente igual que aquella contrarreloj por equipos de 1989. Aquella segunda etapa en línea que venía precedida por aquel icónico descuido de Pedro Perico Delgado en el prólogo. Y hoy compartiremos el mismo terreno durante 46 kilómetros. Aquel día nefasto de 1989, un Delgado desnortado por lo ocurrido el día anterior, se dejaba 2 minutos y 54 segundos. Y con ello, todas sus opciones de revalidar su victoria en el Tour. El trazado de la crono de hoy es bastante cómodo, hasta el kilómetro 48, que es cuando la carretera coge algo más de desnivel. Las subidas no son excesivamente duras, aunque la cota de Scheringerberg de cuarta, a solo 9 kilómetros del final y tras 56 kilómetros abusando de desarrollo, las carreteras son anchas y de fácil rodar pueden pasar factura. Eran otros tiempos. Y ahora vamos con la general. Miguel Indurain se encuentra el décimo segundo, a 5 minutos y 33 segundos del líder, Pascal Hinault, y a 29 segundos de Gianni Buño, a 56 segundos de Greg LeMond, a 1'22 de Stephen Roach y a 2'01 de Claudio Chiapucci. Miguel tomará la salida a las 3'58, pero su día, en realidad, comenzó a las 8'30 de la mañana de este lunes. Lo primero, pesarse, y la báscula marcó 80 kilitos justos, un kilito y medio menos que cuando comenzó este tour. Y después, a desayunar, queso, jamón york, una tortillita, algo de muesli, y para finalizar, un cafecito con un croissant. Cuentan que sobre las 10 de la mañana salió a rodar sobre unos 40 minutos por el recorrido de esta crono. Y a las 12 y media, acudió de nuevo al comedor para comer, esta vez de manera frugal. Unos espaguetis, un poquito de pollo con ensalada y algo de fruta. Ideal, no castigar el estómago con excesos, porque después, todo esto podría ser un lastre. Tras un tiempo de descanso en su habitación, el Navarro apareció por fin a las 14'45 en la explanada de salida de esta etapa novena del Tour de Francia para hacer 30 minutos de rodillo. Mientras, esperaba su momento. Para esta crono, Indurain iba a utilizar la misma bicicleta que utilizó en el prólogo de San Sebastián. Una Pinarello con el cuadro de acero y tubos ovalados. Las manetas del cambio, Campagnolo, iban colocadas en la parte alta del manillar de triatleta. Y Miguel, para esta crono, eligió un plato de 54 dientes, el grande. El otro, el más pequeño, iba a ser de 46, y atrás, la corona más grande iba a ser un 19, la más pequeña un 12 y las bielas de 180 milímetros. La elección de las ruedas no fue tarea fácil, iban a surgir muchas dudas y finalmente se decidió apostar por una rueda delantera de bastones y una lenticular para atrás. En total, 8 kilos y medio de bicicleta. Muy pronto, en la primera parte de la crono, su compañero Aghman de las Cuevas marcaba el mejor tiempo. De las Cuevas, corredor francés de ascendencia española, maravilloso contrarrelojista, había decidido salir con un plato de 53 dientes. Un diente menos. Y a las 15.58 de esta tarde de lunes, 13 de julio, tomaba la salida por fin Miguel Indurain. Y las primeras referencias ya eran optimistas. En el kilómetro 22, tras la salida de Luxemburgo y tras pasar por una zona con algunos repechos, Miguel ya marcaba ahí el mejor tiempo y paraba el crono. En 23 minutos, 10 segundos. 40 segundos mejor que Chiapucci. 45 segundos mejor que De las Cuevas. 47 segundos mejor que Greg LeMond. 49 segundos mejor que Stephen Roach. Y ojo, 1-0-3 mejor que Gianni Buño. Y a partir de aquí, en una zona más favorable, las siguientes referencias no hicieron más que aumentar. Miguel ya había adelantado al corredor del Carrera, Perini, que había salido dos minutos antes que él. Y poco después, haría lo mismo con el corredor neerlandés del Panasonic, Eddie Boumans, que había salido cuatro minutos antes. La crono se iba haciendo cada vez más pesada, y en el kilómetro 56. En el punto de kilometraje situado en la cota de Sennemberger, Indurain la coronaba con un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 57 segundos. 2 minutos y 41 segundos mejor que de Las Cuevas. Y Gianni Buño, su gran rival, pasaría a 3 minutos 10. Y el brillante Colofón quedaría para el final. Ya en las calles de Luxemburgo, Miguel Indurain pasaba ahí, como pueden ver, como una locomotora a Logan Finion. El doble ganador del Tour de Francia de 1983 y 1984 veía como el Navarro lo sobrepasaba, pese a salir, 6 minutos antes que él. Y así, Miguel Indurain cubría los 65 kilómetros de esta larguísima y durísima crono, parando el tiempo en 1 hora, 19 minutos y 31 segundos. 3 minutos justos, mejor que su compañero, Armand de Las Cuevas. Gianni Buño hacía tercero en la etapa, pero se dejaba 3 minutos y 41 segundos con el Navarro. Ceron Yáscula hacía cuarto, entrando a 3'47". Greg Lemont entraba quinto, a 4'04". El líder, Pascal Hinoa hacía un gran desempeño en esta crono, quedando el sexto de la etapa. Y a pesar de dejarse 4'06 con Indurain, iba a seguir manteniendo el maillot amarillo. Stephen Roach entraba a 4'10 y Claudio Chiapucci, otro de sus más temidos rivales, perdía 5'26". Bueno, planificamos la contrarreloj dispuestos a ir a tope, para aprovechar una etapa que, en teoría, pues nos beneficiaba, ¿no? Y todo salió bien. Era una contrarreloj importante para nosotros y para lo que queda del Tour. Aunque, bueno, no puede decirse que la carrera está ganada. Falta mucho todavía y nuestros rivales van a intentar destrozarnos. Hemos dado un gran paso y lo importante es que, bueno, he marcado grandes diferencias". Gianni Buño, por su parte, un tanto abatido, reconocía la superioridad del Navarro, pero prometía seguir dando guerra hasta París. Cuando me iban cantando los tiempos, legué a creer que Indurain no podría aguantar ese ritmo toda la crono. Pensé que tendría un baillon en la parte final. De todas formas, mi crono no creo que haya sido mala. Lo que ocurre es que Indurain fue muy superior. Greg Lemont, por su parte, en la calentura del momento, lanzaba dardos envenenados sobre lo sucedido en esta crono. Aunque después, más calmado, el corredor californiano quiso maquillar estas declaraciones. No me sorprendió la exhibición de Indurain. Desde Jesús unos años es el mejor y en este tipo de prueba y lo ha ratificado con crisis. Tras la increíble exhibición de hoy, Miguel Indurain se coloca segundo en la general a 1'27", de Pascal Lino, que sigue de amarillo un día más. Jesper Esquivi está tercero a 3'47", Stephen Roach cuarto a 4'15", Greg Lemont quinto a 4'27", Gianni Buño está sexto a 4'39", Jens Hepner a 4'52", y Claudio Chiappucci está octavo a 4'54". Mañana es 14 de julio, tenemos la etapa décima y volvemos a Francia. 217 kilómetros entre Luxemburgo y Estrasburgo, atravesando los Bosgos por un terreno bastante quebrado y en el que nos encontraremos cuatro puertos de cuarta categoría. Y por cierto, una noticia triste para despedir. El equipo Panasonic desaparecerá al final de esta temporada 1992. Según su director, Peter Post, mucho tienen que cambiar las cosas para que la firma japonesa reconsidere renovar una vinculación que viene desde 1984, cuando Panasonic tomó el relevo del emblemático T. Raleish. Y si te gusta este rollo, si te suscribes, si le das al pulgarcito para arriba y abajo comentas, conseguirás que el caprichoso algoritmo del señor YouTube, que cada vez es más caprichoso, se vea sometido. Y si eso es así, esta décima etapa del Tour de Francia de 1992 te la contaré y mañana nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!